Muchas investigaciones sobre ello, para que podamos tener una relación buena, positiva. ¿Royer un ratito? Espera. Ya, listo, disculpen. Una buena relación de pareja, lo cual es importante para la sociedad, teniendo en cuenta que son el núcleo del país. Justamente ahí es donde recibimos nuestros primeros valores. Pues, empezamos entonces. Quiero iniciar con unas preguntas, que son las principales, creo, a la hora de venir a terapia. El quién, cuál, qué, cómo y cuándo. Todos los aquí presentes hemos tenido alguna relación amorosa, una relación de pareja, y sabemos de qué pie cogeamos, así como qué errores hemos tenido en nuestra relación, y también sabemos qué errores han cometido con nosotros. Lo primero que se pregunta una pareja que va a sesión, que va a terapia, siempre es el quién. Siempre. Cuando los veo acá sentados en el consultorio, vienen y entre ellos se pelotean de quién es la culpa. ¿Quién es el problema? Y siempre le van a echar la culpa al otro. Ella es el problema, él es el problema. Y lo primero que tenemos que hacer es justamente escucharlos, pero ir de a pocos, sacando esa idea que tienen de que una persona es el problema, o solo uno de ellos es el problema. Cuando hablamos de pareja, estamos hablando de dos personas que se unen y que no tendrían esos problemas si no estarían juntos. Aunque suene irónico. Son dos personas que esos problemas desaparecerían si no estarían juntos, pero al estar juntos se unen justamente para afrontarlo y para tener un futuro juntos. La siguiente pregunta es el cuál. ¿Cuál es el problema? Después de que ellos saben que ellos dos no son el problema, ni uno de ellos nada más, tenemos que determinar cuál es el verdadero problema. Para seguir con la siguiente, que es, ¿qué es el problema realmente? ¿Qué tiene ese problema? ¿Es un problema soluble o es un problema perpetuo? Luego entramos en cómo es el problema, que tiene que ver con la descripción de ese problema. ¿Qué características tiene? ¿Qué componentes tiene el problema? Y finalmente hablamos del cuándo. Del origen del problema. Como sabemos, también en enfermedades, por ejemplo, sabemos que los pacientes, cuando tienen una enfermedad, tenemos que saber el origen. Y no solamente para saber la evolución del problema o la evolución de la enfermedad, sino también para que no nos volvamos a exponer a ello. En psicología es igual. Si no determinamos cuándo inició el problema o cuándo empezó a ser realmente un conflicto, una crisis demasiado grande, no vamos a poder resolverlo. Esas son las preguntas que me gustaría que ustedes puedan hacerse de hoy en adelante cuando tienen una relación de pareja. Y les invito a cualquiera de ustedes, en el momento que prefieran, levanten la mano y con gusto resuelvo sus dudas. Esta ponencia quiero que sea interactiva. Me gustaría que sea interactiva. Sé que no siempre se da. Perfecto. Les presento el contenido que vamos a tener. Son solamente cuatro factores, cuatro componentes que he puesto, que son los factores protectores, los de riesgo, los trastornos relacionados y peligros comunes. En factores protectores vamos a empezar con qué hacen bien las parejas. Qué es lo que nosotros debemos imitar de las investigaciones y también de parejas que son saludables, que tienen una buena salud mental en su relación de pareja, para que nosotros al imitarlo también tengamos lo mismo, compartiendo esos factores protectores. Antes de desarrollar cada uno de ellos, vamos a empezar con unos pequeños definiciones conceptuales, que nos va a servir mucho para seguir esta ponencia. El primer concepto que tenemos que saber es el de salud mental. Este concepto es sacado por el OMS, es bastante conocido también seguro por ustedes, que es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para apuntar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto lo resumo con funcionalidad. ¿Una persona es funcional o es disfuncional? No lo que siempre escucho de que soy normal o soy anormal, no. Acá hablamos de funcionalidad. ¿Qué tan funcionales somos en nuestra vida? Puedo tener mil problemas, puedo tener mil trabajos, ustedes seguro con parciales, con finales, pueden tener un montón de trabajos y un montón de tareas. Pero ¿qué tan funcionales son? ¿Qué tanto han descuidado o no sus otras facetas? Porque ustedes también son hijos, son amigos, son enamorados, enamoradas. Eso también influye. ¿Qué tanto ha influido, por ejemplo, el estudio? ¿Que se ha vuelto un problema, un conflicto? ¿Ha influenciado en mis otras áreas? ¿O sigo siendo funcional y puedo estar en todas estas facetas de manera adecuada? De eso habla la salud mental, de ser funcionales. La siguiente es la relación de pareja. La relación de pareja, según Stange en el 2017, y sus colaboradores nos dicen que es la relación que se establece de común acuerdo entre dos personas basadas en el interés, el afecto, para interactuar y compartir un periodo de tiempo independientemente de su estructura. Sin importar, obviamente, si la unión, la orientación sexual de cada uno. La relación de pareja, es una frase que siempre repito y me gusta hacerlo en terapia, es que se juntan dos personas con diferentes problemas y se unen para tener más problemas que no tendrían si no estarían en relación. Y es verdad. Y es totalmente verdad. Por eso es la importancia de que cada uno esté bien, sea funcional, no tenga problemas, y de esa manera, si ya no tiene ese cúmulo de cosas, esa mochila atrás, puede unirse con otra persona para resolver problemas que no lo tendría juntos, pero lo va a resolver mejor, porque ya no tiene previamente otro bulto. No tiene un peso atrás que le impide desarrollarse de manera normal. Peor aún en pareja. El tercer concepto que vamos a hablar es de conflicto. Hablamos de conflicto a esa dificultad que tenemos todos. Todos tenemos conflictos. Eso es inherente al ser humano. Todos vamos a tener conflictos. El tema está en cuánto nos influye y en cuánto puede afectarnos al punto de no volvernos funcionales. Y ahí afecta nuestra salud mental. Pueden ser de dos tipos, según la teoría de Gottman, que nos dice que pueden ser solubles y perpetuos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en resumidas cuentas, soluble es algo que se puede solucionar rápidamente, a corto plazo, y perpetuo, esos conflictos que son crónicos, que van a durar durante un largo tiempo. Ahora, se preguntarán, ¿tener conflictos es bueno, es malo? Aunque no lo crean, sí. ¿Qué aburrido sería la vida en general, o las relaciones de pareja también, si no tendríamos que solucionar? Si no tendríamos que pensar en qué voy a hacer para afrontar, qué voy a hacer con mi pareja, con mi compañera de vida, para poder afrontarlo y resolverlo. Estos pequeños retos son importantes. Hay retos, conflictos que son perpetuos, y tenemos que lidiar con ellos, aprender a lidiar con ellos. Eso es manejar los conflictos que vamos a ver también. Y el cuarto concepto tiene que ver con la crisis. La crisis son conflictos permanentes, pero son necesarios, porque permiten el cambio para bien o para mal. La crisis se aplica en todo. Y no quiero sonar, pues, revolucionario ni nada de eso, menos un anarquista, pero las crisis son muy necesarias. Si nos ponemos a ver la historia, por ejemplo, la revolución industrial, la revolución francesa, son crisis que sucedieron, son episodios en nuestra historia que marcaron un hito, y marcaron un bien para, ya sea para bien o para mal, marcaron un hito. Eso es importante. Y las crisis también son importantes o necesarias en la relación de pareja. Lo malo está cuando la crisis es muy grande, o es incontrolable, o está de cúmulos de conflictos que no hemos podido resolver, y son perpetuos. Son perpetuos todo el tiempo y no han sabido ser manejados. Muy bien, esta es la definición que pone Valencia Ospina, y Ospina en el 2017. Muy bien, ya que hemos hecho la definición conceptual de todo eso, vamos a ir con la parte un poquito más pesada, que es de la parte de la teoría, de los factores protectores, según la teoría del método de Gottman y la teoría de Stenberg, la teoría triangular del amor. Muy bien, acá tenemos el método psicológico, psicoterapéutico de Gottman, planteado en 1999. Lo bonito de este método es que se basó de una investigación, o de varias investigaciones, dos estudios para ser exactos, de 40 años. Estamos hablando de una larga, larga, larga investigación, en la cual se ha podido ver factores que protegen a las parejas para que sean funcionales, para que sean saludables, para que se aporten al futuro. Estas 3.000 parejas, estamos hablando de un montón, una investigación grande, es un estudio bastante amplio, que hicieron los esposos Gottman, son esposos los que hacen esta investigación, y llegan a tener y concretizar esto con una teoría llamada la casa de una relación sólida, lo cual es lo que les quiero dejar. Como les digo, todo el palabreo que pueden haber escuchado puede sonar muy, quizás tedioso, muy pesado, o muy teórico, en pocas palabras. Pero lo que quiero dejar es esto, la casa de la relación sólida, porque me gustaría que ustedes se queden aunque sea con una parte, y la puedan aplicar también a sus relaciones. Yo soy de los que creen que familias felices, la sociedad sería mucho mejor. Y todo este modelo se basó en una idea muy diferente a lo que se basaron otros teóricos contemporáneos de Gottman, de los esposos Gottman, que es la idea que, la idea principal, la premisa, o la pregunta que se hicieron es, ¿qué hacen las parejas para ser felices? ¿Qué hacen las parejas saludables, las parejas buenas, para conservar esa parte positiva, esa parte de ser buenos, y tener una salud mental adecuada? Muy bien, pasemos con la siguiente diapositiva, y acá sí hablo ya de la casa, de la casa que había mencionado. Un momento, por favor. Un momento, si no que hay un ruido un poco extraño. Listo. Muy bien. Jung y Julie Gottman presentan esta casa basado en dos pilares. Los dos pilares son el compromiso y la confianza. Eso da el segmento, da la fuerza a esa casa para que no se caiga. Y el medio, dentro de esta casa, hablamos de los siete factores protectores, que los he denominado protectores. La base está compuesta por construir los mapas del amor, luego sí, admiración y cariño, acercarse al otro, perspectiva positiva, etcétera, etcétera. Todos ellos no podrían sostenerse si no tendrían la confianza y el compromiso. Para Jung y Julie Gottman, ellos creen que los supuestos en que se basa una relación saludable son dos. El primero, que tiene que haber un grado de amistad y un manejo de conflictos. Para estos dos, creen que toda esta casa lo que hace es que la pareja tenga un alto grado de amistad, sean amigos, que es el grado de intimidad que tiene una pareja. Este grado de amistad debe ser permanente. Puede caer lo demás, pero si conoces a tu pareja y lo conoces bien y además de eso lo apoyas y te sientes bien y a gusto con esa persona, tu relación siempre va a mantenerse sólida, va a mantenerse bien. El siguiente supuesto es el manejo de conflictos. Como habíamos hablado antes, hay dos tipos de conflictos, los perpetuos y los solubles. Los perpetuos son duraderos, son permanentes, pero aún así tenemos que aprender a lidiar con ellos y no es malo tener, como les dije, problemas. Al contrario, es bueno. Es bueno tener problemas, qué aburrido sería la vida si no lo tendríamos, pero hay que saber lidiar con ellos y los solubles tenemos que solucionarlos rápidos. No es eso de hablamos después, otro día o lo dejamos así. Tenemos que aprender a ser valientes también en nuestra relación de pareja. Muy bien, empezamos con lo que justamente quería que se lleve en esto, ¿no? El primer componente nos dice que es el nivel de aprecio y respeto que existen en la relación. es conocerse, es conocerse, esa parte, perdón, a ver, un ratito, disculpen, un ratito, por favor. ¡Gracias! Disculpen la interrupción, había un poco un extraño ruido que no me dejaba hacer la conferencia. Bueno, seguíamos con el primer concepto que es la base, que es los mapas del amor. John y Julie Gottman habla de que mientras más se conozcan estas personas, esta pareja, más claro van a ver el mundo psicológico del otro. Esto es muy importante y tienen que recordar porque a veces nosotros cometemos ese error. Han tenido una relación en lo cual se conocen cinco días, una semana o algunas salidas y eso es un factor importante conocer a la pareja. no podemos crear compromiso, no podemos crear una visión a futuro con alguien que no conocemos y recordemos también de que las parejas, las personas siempre dan lo mejor, van a mostrar lo mejor al inicio. Nadie va a mostrar sus errores para presentarse con el otro, siempre van a ir bien cambiaditos, bien perfumaditos, mostrar el mejor lado del otro, nadie va a ir y va a decirles no, mira, sabes que yo pierdo el control cuando me dé amargo. Nadie va a ser totalmente sincero, totalmente transparente, inclusive hay estudios que dicen que eso no se da hasta el primer año, en primer año inclusive algunos cuentan como si fuera una ilusión, el primer año van a mostrar lo mejor del otro, van a mostrar que es una persona correcta, que es una persona con vistas a futuro, que es un buen proyecto, nadie va a mostrar que tenemos defectos, que tenemos errores, que tenemos conflictos internos que debemos lidiar, entonces eso tienen que tienen que recordar al elegir pareja, y eso también quiero que se queden, quiero que se queden porque si ustedes no pueden tener tiempo para conocer a su pareja, lo que va a suceder es que siempre van a cometer errores, porque no lo conocían, y al no conocerlos, al no saber cómo el otro resuelve problemas, no van a poder lidiar con los conflictos que puedan venir. el siguiente tiene que ver con cultivar admiración y cariño, es el nivel de aprecio y respeto que existe en la relación. Yo recuerdo mucho a una colega, una joven colega recién iba a terminar ella, que decía esto, una relación sin admiración es simplemente amistad, y es totalmente verdad, y no hablamos de una admiración en la cual tenemos que idealizar al otro, no una admiración en la cual tenemos que idolatrar a una persona, ponerle un pedestal como si fuera inalcanzable y que fuera perfecto, no, nada. Cuando hablamos de admiración es determinar o ver esa característica que nos gusta del otro y que nos gustaría aprender, o esa capacidad que tiene el otro que te gustaría imitar, o que simplemente lo admiras y te dices ah mira, eso le hace especial a esta persona, ese grado de admiración es muy importante y no deberíamos perderlo, lamentablemente eso pasa como cuando tenemos un celular nuevo, disculpen que sea tan coloquial, cuando tenemos un celular nuevo lo cuidamos que no se caiga, que su carcasita lo ponemos con cuidado sobre la mesa, pasa un tiempo y el celular se cae mil veces, es más, hasta jugamos a tirarlo, a manipularlo como si ya hubiera dejado de perder su valor, sin embargo sigue siendo el celular, lo que sucede es que lo vemos tanto que ya ese grado de admiración y cariño se va perdiendo, dejamos de valorarlo como debería. ¿Qué sucede cuando esto se pierde? Entra a tallar el desprecio. Como vamos a ver más adelante, uno de los factores de riesgo es el desprecio. Este desprecio es ese desdén con que tratamos a la persona, esos insultos, esos agravios, esa forma de atacar al otro. El siguiente que hay que tener en cuenta es el acercarse al otro. John y Julie Gottman nos dicen que es la demostración de compromiso y atención hacia el otro. Vamos a desglosar todo eso y lo vamos a poner como detalles. Lo voy a resumir primero como detalles y le voy a explicar lo complejo que es eso. Con acercarse al otro, no me refiero a todos los días darle flores en su casa o llevarle algún recuerdo a su trabajo. No digo que siempre hay que darle el oso gigante o el regalo más grande para demostrar nuestro afecto. Es mucho mejor aunque sea un pequeño beso en la mañana o una pequeña flor todos los días o un buenos días es mejor decirle ya desayunaste, ya almorzaste, ya cenaste, te sientes bien que regalarle el regalo más caro solamente un día y nunca más. Es mucho mejor llenar esa cuenta bancaria emocional. John Julie Godman dejan este significado, esta palabra de cuenta bancaria emocional que tiene mucho significado y es bastante importante. Es como si todos los días estaríamos ahorrando para que algún día necesitemos de esta cuenta bancaria para que nos salve de una urgencia. Y justamente por ese puesto crisis la palabra en robo son los antónimos, cuando se pierde al acercarse al otro inician las crisis. Pero esta cuenta bancaria nos puede facilitar. Estamos en crisis, o sea, la crisis, conflicto tras conflicto y estamos en un tiempo permanente con una relación que no es tan viejo. y luego esos detalles, eso que me hacía el otro me puede decir, oye, mira, pero no debe ser tan malo porque a pesar de todo se preocupa si ya comí, se preocupa si me va bien en el trabajo, me pregunta cómo me fue, qué voy a hacer o que quiere compartir conmigo el tiempo. Entonces, estamos hablando de que esta cuenta bancaria es muy importante y entra a tallar también la parte de los mapas del amor, de conocer a la persona porque sabemos qué le gusta y cómo podemos hacerle sentir mejor. Entonces, sabemos de qué llenarle. No vamos a llenar la cuenta bancaria con cualquier cosa, sino con cosas que le gusta al otro. Muy bien, vamos con el siguiente. Hablamos de la perspectiva positiva. Esta perspectiva positiva tiene que ver con la que... John y Julie Gottman nos dicen que es aprender a convivir con aspectos negativos del otro y focalizarnos en resolver los que tienen solución, los problemas, los conflictos solubles. Es la actitud, sobre todo es la actitud, señores. Cuando nosotros perdemos la actitud positiva hacia nuestra persona amada es cuando la relación empieza a ahogarse. Antes la veíamos con admiración, la veíamos con cariño, nos gustaba verla. Mi actitud hacia ella era hey, tengo que cuidar lo que hablo, quiero hacerle sentir bien, no quiero aburrirla, hay que hacer cosas divertidas, detalles, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un tiempo? Lo que sucede generalmente es de que esta persona deja de ser tan especial para nosotros y empezamos a tratarla de manera diferente, con una actitud un poco distante, ya no la tratamos como antes, que era pues una persona especial, nos queríamos hacerle sentir bien todo el tiempo. Y esto no debe perderse. La perspectiva positiva es muy importante porque evita que entre la conducta crítica, tallar y también el desprecio. El siguiente es uno de los principales que es manejar el conflicto. Aquí, John Julie Gottman nos habla de dialogar sobre los problemas perpetuos para tener que resolverlos, resolverlos, perdón, aprender a manejarlos y los solubles a resolverlos. Y nos deja seis técnicas para manejar los conflictos. Son seis pasos que nosotros podemos aplicar para cuando se presente un conflicto y nos estemos irritando, molestando con la otra persona. El primer paso tiene que ver con la tranquilidad. Sabemos que cuando nosotros estamos alterados, nuestro cuerpo fisiológicamente también sufre cambios. Nos sentimos a la defensiva o queremos atacar. Estamos preparados para la acción. Cualquier conflicto que sea. En pareja es lo mismo. Igual, nos alteramos. Nuestra sangre empieza a recorrer nuestras extremidades y estamos muy cargados. Es por eso que muchas veces se presenta esta violencia física, ¿no? No solamente la psicológica. Pierden el control y luego dicen uy, se me escapó. No, mentira. Hay que saber tranquilizarnos para poder lidiar los problemas. Y es lo importante de la tranquilidad. saber identificar cuando estamos perdiendo esa tranquilidad y parar. Parar la discusión. Decir, ¿sabes qué? Un momentito. Ahorita no. Estoy perdiendo la paciencia. Me estoy alterando. Tenemos un break. 10 minutos, 15 minutos por lo que la pareja suele tomar. Y luego nuevamente nos unimos y pasamos justamente al siguiente paso que es suavizar. Saber cómo empezamos la resolución de un problema. No es lo mismo empezar alterado a querer resolver ese problema a tratar de empezar el inicio de una discusión o de buscar una solución mucho más calmados cuando nuestra mente esté en blanco y podemos lidiar mejor. El paso 3 tiene con recibir el desagravio. El desagravio tiene que ver con cuando la persona está dispuesta a aceptar un disculpa o está dispuesta o está dispuesta a aceptar un me equivoqué de la pareja. Cuando estamos en conflicto cuando tenemos problemas ¿qué sucede? Hay agravio. Nos podemos molestar gritar al otro y nuestras parejas inclusive se insultan se burlan del otro suelen utilizar pues el todo nunca siempre toda la vida se hace mal las cosas siempre mientes etcétera. Todos esos agravios los decimos a veces cuando estamos alterados. El paso 3 nos dice que hay que aprender a recibir el desagravio a recibir un discúlpame ¿sabes qué? En medio de la conversación te dije esto te traté de esa manera te etiqueté con este adjetivo tratar de aceptarlo y que nosotros digamos hey está bien tienes razón estás alterado mira no me gusta que me digas así y tratamos de resolver y tratamos de ser también empáticos con el otro no es fácil aceptar errores no es fácil decir oye te dije loca te dije loco oye discúlpame te dije así no es fácil decirlo disculparse es difícil hay que aprender a eso en otras parejas que no tienen esta salud mental que no son saludables lo que pasa muchas veces es que uno puede decirle ¿sabes qué? te dije esto discúlpame y esa persona se agarra de eso no mentira tú siempre me dices así ¿para qué te voy a disculpar? toda la vida haces lo mismo no estamos aceptando el desagravio al contrario estamos iniciando otro problema por esa palabra que se dijo el paso cuatro tiene que ver con sentimientos y sueños tenemos que hacer tenemos que generar un ambiente en el cual la pareja pueda sentirse abierta a decirnos cuáles son sus sueños cuáles son sus metas cuáles son sus sentimientos hacia el otro tenemos que aprender a dar ese ambiente porque si no aprendemos a darlo lo que pasa es que se cierra esto se cierra ese canal de comunicación y dejamos de conocer a la persona porque los sueños las metas también cambia según la edad no es lo mismo a los tres años querer ser astronauta que a los quince ser ingeniero y a los veinte ser no sé médico, psicólogo lo que sea es diferente nuestras metas pueden cambiar sucede por eso hay tantas personas que cambian de carrera cambian de especialidad o se dedican a algo totalmente diferente y tenemos que aceptar que hay etapas también de la vida y las personas pueden cambiar sus sentimientos y pueden cambiar sus sueños más no su esencia si conocemos su esencia a la persona podemos aceptarla el paso cinco tiene que ver con la influencia de la pareja la influencia de la pareja tiene que ver con el poder más claro no puede estar tiene que ver con el poder cuánto dejamos que influye el otro y estos dos pasos sobre todo quisiera que ustedes se lograven quiero que lleven estos pasos para que lo apliquen porque los otros pueden sonar incluso un poco amplios necesitan un poco más de técnicas etcétera porque siempre va a quedar eso de cómo lo hacemos pero la influencia de la pareja es entender un concepto que están en la base está por encima de esos cuatro pasos que tiene que ver con cómo la persona nuestra nuestra pareja esa persona especial deja que influya en nosotros y también se deje influir qué importante es eso y les voy a poner un ejemplo de lo importante que es cuando hay un problema generalmente la persona A plantea una solución A la persona B plantea una solución B y qué hacemos desatamos una guerra en la cual creemos que el que vence es el que predomina su idea yo argumento mi idea B y le digo por esto debemos hacer esto tengo estos argumentos para mí esta es la respuesta tenemos que hacerlo de esta manera la persona A va a hacer lo mismo es una lucha de poder no es un tira y afloja es un tira y tira los dos están tirando de una cuerda para ver quién se queda con ella y qué sucede muchas veces tomando este concepto de la filosofía sucede una victoria pírrica no sé si todos lo conozcan una victoria pírrica es cuando ganamos sí ganamos pero a un costo muy elevado muy elevado que hasta una una pérdida perder la batalla hubiera sido mucho más barato porque la victoria nos ha costado muy caro y eso sucede en la pareja en ese tira y tira de los dos se hacen daño se agravian y cuando uno gana le dice te lo dije sigue molestando al otro qué debería pasar deberían dejarse influir dejar que el otro diga su argumento para que podamos tomar lo positivo del otro y esa persona también tome lo positivo de nosotros así como los errores mira este error tiene mi idea pero tu idea también tiene este error se escuchan y pasamos al paso 6 el compromiso de crear un plan C tenía el A tenía el plan B y en vez de tira y tira y que gane uno de estos dos fusionamos o tomamos lo mejor de cada uno y obtenemos una respuesta C parece simple pero es lo que las parejas tienden a caer siempre caen mucho más en este paso ¿por qué? porque yo tengo razón como les dije al inicio por eso las preguntas ¿quién es el problema? ella es el problema él es el problema y la otra persona no tú eres el problema tú estás mal dos ideas enfrentados dos estilos enfrentados en vez de fusionarlos y ver oye nos sentamos hay que ver el problema y resolvemos para tener un plan C lo importante de estos pasos sobre todo estos dos es que intentemos hacer un consenso y así evitamos también la conducta defensiva que es eso de el problema no soy yo eres tú el siguiente es el hacer que los sueños de la vida del otro se hagan realidad estimular a las otras personas a hablar sobre sus ideales sus sueños sus valores y creencias lo que habíamos dicho hace un momento también lo importante de que conozcamos al otro y sepamos a qué apunta tenemos que crear ese ambiente de estimular al otro ya no solamente en el conflicto con lo que habíamos hablado sino también en general no solamente en el conflicto en general tiene que haber este ambiente en el cual se puede aperturar una comunicación abierta para que haya una mejor relación evitamos la conducta crítica y el evasivo crear un sentido de trascendencia esto ya es a futuro es la visión es entender los anhelos y sueños del otro en pos de crear nuevos tomamos estos anhelos y sueños entendemos por qué la otra persona lo quiere adquirir y apoyamos apoyamos directo o indirectamente a que lo haga y si no juntos creamos nuevos nuevos sueños nuevas metas y ayudamos a que se realice esto crea esa cultura que tiene cada familia no todas las familias son iguales las familias son muy distintas ¿por qué? porque crean esa idiosincrasia esa originalidad que tienen las familias porque se unen dos personas dos culturas diferentes se unen y crean una nueva y eso es lo bonito por eso es tan tan diferente cada familia no hay dos familias iguales jamás inclusive si son muy parecidas de la misma edad y todo y viven en el mismo barrio y en el mismo distrito en el mismo país son distintas igual por más que tengan costumbres similares cuando se juntan en familia crean nuevas costumbres hijos también con valores con valores que pueden parecer a otros pero de diferente grado y niveles también así evitamos también la conducta evasiva muy bien hemos terminado de hablar de la casa hemos visto todos los pasos de arriba a abajo cada uno de ellos y voy a entregarles una teoría que contiene a todas estas justamente por eso porque quizá les suena muy grande o les apareció muy amplia la explicación de cada uno aunque trató de hacerlo lo más simple posible y vamos a condensarlo después en una de solamente tres factores y ya no siete factores y dos pilares que es el compromiso y la confianza que toda relación tiene que tener para finalizar este compromiso y confianza es de paredes ¿cómo decirlo? de paredes que pueden permitir el ingreso a otros pero con las reglas que pongamos en la relación son permeables esas paredes hay relaciones un poco más abiertas otras un poco más cerradas cada relación tiene sus reglas diferentes el compromiso y la confianza hace eso ¿cuánta confianza le entregamos al amigo a la amiguita a la amiguita? ¿cuánta confianza y para hasta dónde no entra? el compromiso igual son las reglas que ponemos hacia dónde apuntamos qué permitimos y qué no estamos en una cultura este al lado del charco es una cultura monogámica no es poligámica como la parte de oriente quizás y es cuando es que sea bueno o malo pero aquí generalmente se determina eso hay algunos que sí algunos que no establecer inclusive eso basta de creer que hay reglas que son tácitas y que hay que cumplirlas es mejor hablarlo es mucho mejor quedar pesados y hablar de esos temas feos podemos caer lo mal posible pero hablamos de esos temas feos porque es mejor tener las reglas claras a tener que adivinarlas y luego decir ah pero debería saber esa persona debería saber no necesariamente suponer es un gran enemigo también de las relaciones vamos a hablar de la teoría triangular del amor y con esto vamos a a a enfocarnos en condensar todos esos factores que hemos visto arriba la teoría de Stenberg de 1986 es antigua es un poco antiguo habla de tres componentes simples la intimidad la pasión y el compromiso y esas palabras son muy simples también nosotros de deducir que es la intimidad la intimidad que tiene que ver con la amistad con ese grado de intimidad que tienes con el otro con ese grado de confiar en el otro de contarles cosas de pasarle pasar bien buenos momentos con otra persona te gusta ver a esa persona porque es una persona para ti genial una persona que te gusta estar con él o con ella entonces de eso se trata la intimidad tiene que ver con el grado de amistad que también Gottman hablaba el grado de amistad es muy importante para relaciones fructíferas las relaciones saludables está en ver lo nombre como intimidad ese grado de confianza ese grado de amistad que tenemos con el otro la pasión tiene que ver con parte con parte de la parte sexual y con parte también de los detalles y las caricias y el cariño tiene que ver con eso que le entregamos a la otra persona el tiempo que le damos de calidad ese buenos días buenas tardes buenas noches ese en la noche de ya cenaste te sientes bien en qué te puedo ayudar saber que cuenta esa persona con nosotros y viceversa qué importante es esa parte de la pasión porque no solamente es sexo no es solamente eso no se reduce a eso es más que eso y esa pasión tiene que ser igual de importante no es que tiene un segundo plano no es muy importante también y el amor el amor también se compone por el compromiso es la parte o el componente frío de esta teoría es la parte de las reglas somos monogámicos o no somos monogámicos apuntamos a convivir apuntamos a casar en qué momento nos vemos en qué momentos no hablar de cosas que tienen que ver con las reglas con lo que se puede y lo que no se puede hacer en la relación hablaba hace un momento ¿no? de lo importante de decir las cosas y no suponerlas hay bastante hay una pregunta que siempre me hacen mi pareja puede ver a su ex pareja tal vez aunque suene raro quizás con ustedes algunos me dirán pero cómo va a ver a su ex si es su ex cómo le va a ver cómo van a compartir cosas quién sabe influye mucho el tipo de relación que tengas con la otra persona y también cómo haya terminado con la pareja y también cómo sea tu pareja en su comportamiento con una ex pareja varía mucho y eso tiene que ver con el compromiso y se tiene que hablar ¿sabes qué? a mí me molesta que veas a tu ex por estas razones me gustaría que no lo hagas no suponer de que ah no debería adivinar que a mí me va a molestar eso y no debería verlo verla o verla suponer es un gran enemigo de las relaciones y estos tres componentes se fusionan ¿no? cuando están los tres juntos hablamos de un amor completo un amor consumado tenemos los tres componentes no necesariamente al 100 pero sí tiene que haber porcentaje de cada uno pero cuando no está uno de los componentes surgen los problemas cuando es solamente gusto por ejemplo faltan los dos hablamos de amistad cuando solamente hay pasión hablamos de encaprichamiento solamente deseo sexual cuando hablamos de compromiso hablamos de amor vacío el amor vacío es por ejemplo las relaciones que eran antes pactadas ¿no? en familia antiguamente otro amor vacío podría ser inclusive y esto ya entra a debate no quiero pero podría ser por ejemplo las relaciones muy conocidas de ¿cómo le llaman? sugar daddy sugar mommy sugar baby todo eso tiene que ver también porque hay compromiso claro porque hay un trato una parte fría ¿no? hay un trato de hecho pero no hay un grado de intimidad no conoces a la otra persona hay pasión entre comillas porque no necesariamente va a ser genuina no estás con la otra persona porque te atrae necesariamente quizás solamente por el trato que tiene lo dejo ahí ¿no? y también se fusionan ¿no? por ejemplo intimidad más pasión hay un amor romántico es ese amor el primer amor de colegio ese amor bonito que todo es color de rosa y que pensamos que vamos a estar con esa persona toda la vida y al final bueno creo que siempre no es así ¿no? creo que no no quiero decir siempre pero creo que no es así generalmente se pierde eso porque no conoces también otro tipo de parejas generalmente terminan el amor compañero tiene que ver con la intimidad y el compromiso es la fusión de estos dos es cuando te llevas bien con la otra persona han hecho sus reglas para no equivocarse pero no te atrae tanto no tiene muchos detalles contigo no se llevan bien en el cuarto al tener relaciones entonces no hay un amor totalmente consumado y también tenemos el amor fácil que es la pasión y el compromiso hablamos de un amor en el cual hay mucha pasión hay mucho deseo hay mucho detalle hay compromiso también pero no conoces a la persona puede pasar también a relaciones que se conocen pues un mes y ya están conocieron poco a la persona pero hay reglas que cosas debes hacer y que no hay pasión porque te atrae mucho te gusta mucho pero no hay el otro grado que no te gusta su forma de ser quizás no se llevan bien se reduce simplemente a algo más carnal y algo también de compromiso tener visión a casarse quizás a tener hijos etcétera pero no no se llevan bien no se conocen del todo y reiterando Godman nos dice lo importante que hay que conocer a la pareja y eso tiene relación con los mapas del amor que es la base la base de esa casa sólida y bueno para mencionarlo nada más cuando no están estos componentes hablamos del no amor sin ningún componente eso ya no es amor ya no es una relación cuando no están estos tres no hablamos de una relación amorosa una relación de pareja muy bien acá lo he tratado de unir es un consenso y creo que ha quedado bien porque es es en resumida cuentas eso en la base en color un poco más fuerte vemos que está la teoría triangular del amor de Stenberg la que acabamos de ver los tres componentes y abajo en una tonalidad más suave hemos puesto los siete factores de la casa sólida de Goton ahí tenemos cada uno de ellos por ejemplo en la pasión hablamos de cultivar la admiración y el cariño hablamos de acercarse al otro lo que habíamos hablado en esta parte de la pasión tendría que ver por ejemplo la cuenta bancaria emocional esos detalles que ponemos esa parte importante que es darle detalles preocuparse hacerle sentir al otro que cuenta con nosotros en la segunda en la segunda columna vemos la intimidad la intimidad que ya hemos que acabamos de ver ese grado de amistad como les mencionaba donde está contenido el mapa del amor conocer al otro lo importante de conocerlo entenderlo saber cómo es la perspectiva positiva hablábamos de la actitud que tenemos al ver al otro a un amigo no es que lo ves mal si es tu amigo lo ves porque te cae bien porque te gusta su forma de ser te sientes a gusto con esa persona ahí tiene que ver la perspectiva positiva y hacer que los sueños se hagan realidad aunque tranquilamente también podría estar en compromiso es ayudar al otro que cumpla sus metas y para que tú sepas sus metas tiene que haber intimidad no a todos cuentas tus metas no a todos cuentas qué quieres lograr no todos tienen esa apertura aquí por eso tiene que ver la intimidad y el compromiso entramos con los conceptos de manejar el conflicto muy importante ya sabemos solubles y perpetuos y crear un sentido de trascendencia es decir yo me comprometo con esta persona porque tengo una visión a futuro quiero lograr cosas con esa persona y qué bonito suena pero qué difícil es hacerlo no todos tienen el mismo nivel de compromiso muy bien esos son en consenso esa fusión de estas dos teorías de estos dos modelos ya saben el primero paseo de intimidad compromiso tiene que ver con Stenberg la teoría triangular del amor y las de abajo tienen que ver con la casa solida de Gottman bien vamos a empezar con los factores de riesgo que tienen que ver con los cuatro jinetes ya para empezar cuando hablamos de factores de riesgo aquí estamos hablando de eso que incrementa el porcentaje de que hay un peligro estos cuatro jinetes lo que hace es que produce y hace una separación puede producir divorcio puede producir que haya violencia puede producir que haya infidelidad crea consecuencias eso hacen los factores de riesgo por eso lo importante de controlarlos y los vamos a ver a continuación los cuatro jinetes tenemos la conducta crítica conducta defensiva desprecio y conducta evasiva acá tenemos todos estos en mención y vemos un montón de palabras un montón de palabras nunca siempre todo o nada problema eres tú insultos sacamos burla tenemos el desinterés tenemos la indiferencia todo esto son cuchillos todo esto son cuchillos que le metemos al otro cuando se lo decimos o se lo hacemos sentir cuántas personas aquí presentes lo hemos hecho y lo hemos recibido muchos creo que todos en alguna parte de nuestra historia hemos también sido agresores hemos atentado con el otro a nuestro ser amado lo hemos atentado diciéndole estas cosas lo más común es los primeros y nunca siempre todo o nada ¿qué tiene que ver este cuchillo con el cuchillo son las llagas que le clavamos al otro esas heridas que le clavamos al otro esas llagas que creamos en nuestra relación la conducta crítica viene con siempre siempre haces lo mismo nunca vas a cambiar toda la vida vas a ser igual nada te importa en nada crees todas estas palabras hacen mucho daño y hacen mucha mella en el otro sin embargo analícense muchas parejas estarán acá también traten de recordar cuando le hemos dicho así a la pareja cuántas veces le hemos dicho que nunca va a cambiar que no eres detallista nada detallista pensemos cuando hemos hecho esas heridas cuando le hemos clavado ese puñal y creado heridas en la relación ¿qué pasa cuando hay conducta crítica? lo que sucede después es que produce en el otro una conducta defensiva el problema eres tú ya el otro nos clavó y nosotros tenemos que decir no yo no soy así el problema eres tú no es que yo no sea detallista es que tú no me gustas tú ya no me me agradas no eres la persona que yo pensé sin embargo siguen juntas pero se están hiriendo el problema eres tú tú eres el que tiene el el error de hacer eso siempre tú eres el que me afecta tú eres la persona que me cambia yo soy feliz con otras personas pero contigo no puedo echamos la culpa un poquito un poquito de defensa lo plástica de locus de control externo otro término pensar que lo demás tiene la defensa lo plástica tiene que ver con eso atribuir al otro no nosotros nosotros no aceptamos nosotros queremos tener conciencia de lo que hemos hecho mal el tercero es el desprecio acá el desprecio es según Gottman es el jinete más difícil de controlar el jinete más peligroso es mucho más fuerte es más agresivo tiene que ver con el sarcasmo los insultos y las burlas cuántas veces hemos creído por ser geniales uy soy irónico soy sarcástico y no sabemos lo mal que puede entender el otro lo mal que se puede interpretar la mala pasada que podemos hacerle sentir si nosotros darnos cuenta los insultos quiere decir creo que estaría además desplayarme en eso y hay muchas parejas que lo utilizan y las burlas y las burlas no solamente son esas que se dicen cuando está la otra presente también las que no se dicen cuando está presente porque le creemos ya le creamos una fama errónea o una fama exagerada desde nuestra perspectiva ¿no? voy a mi grupo a mi grupito y hablo de mi pareja ah no ahí es así toda la vida hace eso en casa todo es un desorden nunca ordena su cuarto es un mamarracho podemos ir atacándola ¿no? o por el contrario la mujer también no siempre llega borracho nunca no sé limpia el baño siempre deja todo mojado estamos burlándonos del otro a sus espaldas pero igual nos estamos burlando y eso tiene que ver con el jinete del desprecio cuando ya perdemos esa barrera que nos impide hablar de nuestra pareja ¿no? como al inicio les dije ¿no? con el celular nuevo uy hablamos maravillas uy esto es lo máximo me siento bien lo cuido todo va pasando el tiempo y ya no es lo mismo ya lo tratamos diferente ya no tratamos con el mismo amor aprecio y cariño que deberíamos tener y finalmente hablamos de la conducta evasiva ¿no? que tiene que ver con el desinterés y la indiferencia y esta conducta evasiva es cuando ya todo lo demás se ha llevado a cabo y en un momento nos cansa ya nos da igual ya que se porte como quiera esa persona no va a cambiar él es así ya ya no tengo ganas ni de pelear contigo ya no tengo ganas ni de pelear contigo ya me cansé esta conducta evasiva se presenta cuando ya están a punto de terminar ¿no? cuando ya la relación ya cansó ya agotó ya estoy como que rendido ya no quiero más estoy contigo porque ya porque no sé cómo terminar y lo aguantas cargas cargas con el peso del otro no sé lidiar el conflicto muy bien esas son las cuatro los cuatro jinetes que nos nombra Gottman que nos nombra Gottman y lo importante de saber reconocerlos estoy seguro que más de uno no se había dado cuenta que te dice la palabra siempre o la palabra nunca o todo o nada en la relación inclusive con sus amigos ah él siempre es así ella siempre hace eso ella nunca cambia no nos hemos dado cuenta y hemos estado entrando en esta conducta crítica que hace tanto daño a nuestra relación muy bien acá vamos a entrar trastornos relacionados descripción de casos aquí voy a hablar un poquito más quizás por eso como lo quiero evitar un poco y quiero hacerlo un poco más rápido me gustaría también que participen ustedes ya me avisan me avisan para que puedan participar o levantar la mano sería bastante bueno porque quisiera hacerlo un poquito más interactivo he hablado de la teoría obviamente un poco más pesado porque quiero que se lleven eso sobre todo esos tres componentes que les dije y evaluar su relación y los cuatro jinetes que son muy importantes también vamos a empezar acá hay cuatro casos son casos que yo los he tenido son casos me llegan a consulta algunos muy recientes y hablamos de cómo los trastornos psicológicos también juegan un rol importante en las relaciones y para esto quisiera escucharlos también espero que haya participaciones me encantaría que haya participaciones tengo entendido que ustedes la mayoría son médicos y quiero saber también su perspectiva sus experiencias hablamos de relaciones de pareja todos han tenido pareja seguramente todos tenemos una base de experiencia en la práctica hemos estado en el campo quizás yo tengo un poco de teoría puedo aportar un poco con eso pero todos tenemos esa parte de la parte empírica la parte práctica de haber tenido relaciones y habernos equivocado y ahora que han visto esto y les voy a poner justamente por ese puesto ahí los cuatro jinetes quisiera que me cuenten un poco o de relaciones que le han contado utilicen el mi amigo me contó si no quieren ustedes ser los que se le atribuya eso bien no sé quién quisiera participar me encantaría verlos un poco también Robert si me ayudas con eso no puedo ver a todos alguien que le gustaría participar por favor si por favor Fátima adelante muchas gracias si muy buenas noches bueno de los cuatro jinetes en el que creo que me he equivocado es en la conducta evasiva no no enfrentar digamos los problemas o no decir esto me molesta sino por no generar problemas dejar que que pasen nomás las cosas ¿no? claro el desinterés perdiste el interés en tu pareja no 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 el desinterés sino que creo que tenía el problema de de digamos este no decir sabes que me molesta lo que haces o sabes que lo que dices me hiere ¿no? y no sé porque no quería crear problemas porque decía no no debo ser inmadura seguro no lo he dicho por esto ¿no? pero creo que al final sí importaba importante justificamos entonces sí justificamos y tu relación me imagino que terminó por lo que me estás contando no creo que sí después de casi nueve años terminó lo arrastré bastante muy bien muchas gracias muchas gracias porque importante que me has hecho esta contribución es que sí llegamos a justificar muy claro sí claro que sí exacto cuando nos lleguen nos llega a cansar de la relación a veces también cuando es larga la tuya es larga considerable nueve años es un montón llegamos a eso ¿no? a justificar al otro pero ya va a cambiar bueno lo dejo así pensamos que mágicamente vamos a regresar en el tiempo y vamos a tener el mismo interés por la otra persona como era antes o que va a corregir solito sus errores y eso no es verdad nadie cambia sin que le diga el otro a no ser que coincida pero no es imposible tenemos que hablarlo claramente exacto eso sucede y muchas veces creemos que mágicamente se va a cambiar ya les dije la suposición es uno de los enemigos más grandes que tiene una relación yo supongo asumo que lo dijo por esta razón y no es así muy bien ¿alguien más que quisiera levantar la mano o poder contribuir? ¿alguien más por favor? me gustaría una intervención más para poder seguir Patricia tengo acá alguien que quiere hablar Patricia Pernia no la escucho ya muy bien en estos cuatro casos su audio se apagó disculpe muchas gracias muchas gracias Miranda John de Miranda gracias perfecto como les decía estos cuatro casos son de personas que tienen trastornos por eso ya he puesto sus diagnósticos cuando trabajaban en el hospital en un hospital grande en la parte de hospitalización encontramos muchos casos que tenían relación con sus relaciones de pareja que habían perdido su salud mental por ello habían perdido eso habían perdido su salud mental en general el primer caso que les puedo poner rápidamente para que no sea muy extenso esta ponencia hablamos de un F60.3 que es el trastorno trastorno límite de la personalidad ¿ya? este trastorno límite de la personalidad no sé si todos lo conocen pero se caracteriza porque hay una inestabilidad total son inestables sus emociones pueden fluctuar muy rápidamente pueden pasar del llanto a la alegría de manera muy rápida son manipulables y también manipuladoras son personas muy intensas y a veces voy a hablar en femenino porque es notorio más se da en casos de mujeres que de hombres es muy es muy fácil de ver que estas personas son influenciadas por sus parejas tienden a entregarlo todo de manera desmedida y a la vez después de un momento pueden hablar pestes del otro no les dura mucho eso son muy cambiantes hay un sentimiento crónico de vacío también suelen cortarse suelen hacerse daño eso también es muy común es por eso que van a hospitalización pero no llegan a quitarse la vida en sí son cortes superficiales que tienen estas personas es de que sus relaciones son intensas pero no tan duraderas suelen idealizar bastante a la pareja que suele tener por ejemplo un caso particular de una chica de 24 años más o menos que llegó a hospitalización por cortes por haber atentado se desangró y la hospitalizaron con una pareja de treinta y tantos años cumplía con todos estos criterios ella fue primero diagnosticada con depresión sin embargo con la evaluación constante determinamos que era era una paciente una paciente borderline una paciente de trastorno límite y suele haber muchas características en su relación de pareja hay mucha crítica hay mucha conducta defensiva porque recibe constante crítica porque sus conductas no son buenas sus conductas a veces sobrepasan entre comillas la normalidad la funcionalidad suelen vivir a límites es por eso que se llama trastorno límite de la personalidad tienen conductas de riesgo muchas conductas de riesgo y obviamente a la pareja no le gusta y hay también el tema del desprecio hay mucha violencia en este caso en particular era un atentado contra otro un atentado contra uno el otro atentado también y entre los dos se atacaba el siguiente caso que es un F31.1 hablamos de bipolaridad sin síntomas psicóticos hablamos de una persona que tenía 34 años nacionalidad argentina mujer su pareja tenía 44 le llevaba 10 años aquí en particular esta paciente tenía pues estados de manía y estados de depresión muy constantes bajones de ánimo constantemente y la pareja no la entendía aquí surgía lo que se llama pues la conducta crítica también le ponía estaba también la conducta del desprecio había bastante etiquetas tú eres una enferma eres una psiquiátrica y no ayudaba eso a su progreso para nada era un caso bastante complicado porque no recibía el apoyo de su pareja ni siquiera había validación de la pareja por la enfermedad que tenía por el trastorno que tenía y la pareja naturalmente de 42 años con una posición económica bastante elevada se había cansado de la otra se había cansado de su pareja y quería dejarla había bastante desinterés ya no quería saber nada de esta persona por otro lado mi paciente bueno los dos fueron mi paciente pero sobre todo ella tenía una conducta defensiva no el problema eres tú y de cierta manera era verdad porque la invalidaba la atacaba la hacía sentir mal entonces también había una conducta defensiva aquí estaban los cuatro jinetes lo que pasó con esta este caso fue que pasó la pandemia fue virtual y a la par pues luego han tenido pues una separación un poco más sana una separación que ha sido en pro de su hija y eso también es algo que daría para otra conferencia que tiene que ver con el divorcio a veces las separaciones son mucho más saludables que mantener a la pareja esa idea si alguno de ustedes tiene esa idea de que no por mis hijos lo hago cuestionalo cuestionalo porque están haciendo más daño de lo que crean un F52.7 hablamos de un impulso excesivo sexual impulso sexual excesivo hablamos de una hipersexualidad este paciente en sí es nuevo todavía no está diagnosticado con este trastorno pero todo indica que sí tiene una exacerbación en esa área tiene mucha ímpetu en esa parte y sus conductas reflejan también lo mismo es una persona que es constantemente infiel a su pareja vienen los dos ellos tienen ambos cuarenta años aproximadamente tiene un buen cargo él ella se dedica a la casa y la relación que tienen es de constante infidelidades por parte de él y parece mitómano miente mucho demasiado y se le encuentra muy fácilmente sus mentiras debido a que todo está llevado a la parte sexual entonces por obtenerlo a veces no lo hace de manera racional lo hace más emocional y pierde eso no lo oculta ni siquiera bien y su esposa lo encuentra justamente en una de las últimas sesiones ella ya no puede más porque inclusive en sesiones las primeras sesiones se le encuentra en su celular que hablaba con una prostituta para sus servicios o sea constantemente todas sus acciones van direccionadas a la parte sexual y eso le lleva a no tener relaciones saludables y en el pasado igual no está también inmersa las cuatro los cuatro jinetes no voy a dar a detalle a cada uno de ellos pero usted lo puede identificar y finalmente y este es el caso diferente a estos tres hablamos de un F60.1 hablamos de un trastorno esquizotípico esquizoide perdón de la personalidad un F60.1 se caracteriza por un paciente que es aparentemente aburrido soso es extraño son personas que generalmente están aisladas que tienen comportamiento raro que no saben expresar sus emociones y tienen constantemente una ansiedad social pero hablamos de un niño que posiblemente tenga este trastorno ya no podemos diagnosticar antes de los 18 ya no es tan niño tiene 15 16 años y desarrolla este posible trastorno esquizoide pero ¿por qué lo pongo aquí? porque si bien no hay estudios claros que determinen de que este A más B era igual a esquizoide si hay estudios que indican que padres con una forma de actuar pueden intervenir y pueden crear este crear entre comillas a un a un hijo con un trastorno esquizoide entre ellas hay que hay un distanciamiento emocional ¿no? son distantes emocionalmente en este caso los dos padres ahorita actualmente de 50 y tantos años son muy distantes con él y entre ellos también no se expresan cariño y el adolescente lo ve lo percibe que no hay muestras de afecto entre ellos son muy muy poco afectivos son muy poco afectivos hay invalidación también de las emociones de los sentimientos del otro no se valida las cosas que tiene el otro no se valida sus sus cuestionamientos sus emociones no hay esa ese ese padre hijo esa madre hijo de querer escucharlos y de validar lo que siente y el chico poco a poco se aísla y fue mi paciente hace dos tres años y cuando vuelve me dicen estas características y lamentablemente pues está afirmando un tipo de personalidad de esa manera lo importante como les decía de que hay una sociedad con unos padres con una salud mental adecuada en la relación de pareja y lo importante también de las investigaciones y aquí brevemente para culminar los peligros comunes como les dije al de altos riesgos que pase algo puede haber la posibilidad de que se desarrollen peligros el peligro ya es la consecuencia el desencadenante y aquí hay muchas investigaciones que hablan de ello bueno hay muchas investigaciones sobre ello pero no las suficientes yo solamente he puesto un par para no extenderlo demasiado en ellas por ejemplo encontramos en violencia de pareja una temática que ya está de más que yo me ponga a desarrollarle y explicar que la violencia de pareja porque ustedes deben saber hasta la variedad que hay que no solamente es la violencia físico-psicológica ahora hay muchísimas más y es muy común estas dos investigaciones son de 2020 hechas justamente en tiempos de pandemia por eso me pareció tan interesante comparando un poco entre Perú y Colombia en tiempos de aislamiento se vio que en Perú por ejemplo el 54.8% más de la mitad de las mujeres de las relaciones de pareja las mujeres habían sufrido violencia psicológica físico-sexual hablamos de más de la mitad solamente de los casos reportados de los casos que han dicho sí y hay muchos más porque muchas veces somos somos más visuales cuando hay una violencia creemos que es un golpe vemos un moretón y decimos víctima de violencia pero la violencia psicológica es muy difícil de determinar y no siempre se determina a veces pasa por algo entonces este 54.8% es mucho más alto de hecho ¿qué se vio en Colombia? que el aumento de casos hasta mayo del 2020 había tenido un aumento de 175% de casos reportados es un montón ahora bien porque se reportaba es positivo pero es un aumento considerable estamos hablando de que ha habido más violencia y eso obviamente no es positivo ¿no? él también se encontró en Perú por ejemplo que había un tema de idealización en estas parejas las ofertas y expectativas eran sobredimensionadas ¿no? cuando se unieron en aislamiento quizás muchos de ellos no habían vivido juntos nunca y a la hora de vivir juntos se dieron cuenta pues de que no era lo que creía no era como me la pintaban es totalmente diferente como creí y es lo importante conocer a la pareja que lo he mencionado varias veces y quiero que se lleven eso conozcan a sus parejas no simplemente digan sí acepto somos enamorados y listo aprenden a conocer a sus parejas que es muy importante eso les va a ayudar a tener relación saludable y afrontar conflictos que siempre existen en la pareja y en Colombia se vio que las más afectadas eran mujeres con trabajos no remunerados acá también tiene que ver con los anhelos y sueños que tiene el otro quizás la pareja pensó que era momentáneo que ella no quiera eso pero a mí no me gusta pero ella le gusta ella puede querer un trabajo no remunerado y ser feliz pero como no conozco a mi pareja y recién en aislamiento me di cuenta que quiere hacer eso nada más choco por ejemplo también de que al estar aislados solamente en casa no trabajar también los problemas se aumentan y no saben lidiar con el problema entonces también hay una recriminación yo trabajo tú no aportas y se produce también la violencia bien ahora vamos con el siguiente que tiene que ver con un estudio hecho de la infidelidad este es un poquito desactualizado el 2013 pero hasta ahora no encuentro uno más interesante porque de verdad es muy puntual tiene cosas que analizando en esta sociedad en México que se hizo se han ido a remunerar muchas cosas y lo importante de seguir investigando la investigación se llamaba las causas que llevan a la infidelidad un análisis por sexo en la cual se hizo una muestra de 300 personas esto fue en México el instrumento utilizado fue de frases incompletas frases que se tenían que ellos completar y tenían que poner y se encontró lo siguiente que las mujeres eran más infieles cuando se sentían solas e incomprendidas por su pareja mientras que los hombres tenían otros motivos para ser infieles eran el aburrimiento la incomodidad y la confusión la confusión entendida cuando no están los parámetros los parámetros hechos ¿no? a qué lleva la relación cuál es el compromiso esos eran los motivos por el cual les llevaban o los llevaron a ellos a ser infieles ¿qué carecían las parejas o las relaciones cuando fueron infieles? los hombres carecían de novedad todo era igual todo era igual y por eso sacaron los pies del plato no sé como no conocían a sus parejas quizás no pudieron hablar o qué le gusta al otro qué no le gusta y poder interactuar y poder hacer cosas nuevas y en las mujeres hablamos que les faltaba amor, cariño y atención si se dan cuenta los motivos y las carencias van relacionadas lo que se encontró también fue que las parejas que regresaron fueron por diferentes motivos también las mujeres regresaban con su pareja luego de ser infieles porque se sentían protegidas es decir habían sido infieles con otra persona pero esa persona no le había dado esa protección que ellos querían y volvieron con su antigua pareja por esa razón en cambio los hombres fue por amor ¿y por qué? justamente porque encontraran en otra pareja quizás esa novedad esa parte más pasional les gustó esa parte más pasional se divirtieron todo y luego dijeron pero la parte de la intimidad la parte del compromiso no está no hay amor entonces volvían con sus antiguas parejas porque se sentían más cómodos y amados con la pareja que habían engañado era que una pareja una relación tiene que haber aceptación y eso también tiene que ver con conocer al otro como aceptas a alguien que no conoces del todo la confianza uno de los pilares según Gottman el apoyo que tiene también que ver con la teoría de Gottman y de Semberg y seguridad y protección que es muy importante como hemos visto esta investigación fue por Valdés y colaboradores en el 2013 bueno y finalmente tenemos la parte del divorcio una investigación de 2020 de más reciente hecho de intimidad y relaciones de pareja durante la pandemia de la enfermedad del COVID en Guadalajara México tuvo una muestra de 760 personas hablamos de 75 parejas casadas 75 parejas solteas bueno de novios de novios 180 180 perdón el instrumento fue un cuestionario virtual y se encontró lo siguiente que el 51.8% de parejas había tenido conflictos o sea conflictos fuertes crisis 51.8% había tenido conflictos de pareja y eso había llevado a pensar en el divorcio a considerar pensar en el divorcio al menos la mayoría que tuvieron conflictos eran adultos jóvenes que sufrieron más tensiones o sea siempre está de la mano que mientras menos se conocen las relaciones más jóvenes son más conflictos tienen porque no saben lidiar con el conflicto y también porque no se conocen de estas personas también se arrojó que el 23.3% no solamente pensaron en el divorcio sino se lo plantearon o sea plantearon separarse o divorciarse el 53.1% 53.1% disculpe 53.1.1 mencionaron que el principal motivo para querer divorciarse o separarse era la falta de comunicación y el 33.8% decían que la diferencia de intereses de objetivos había sido el motivo de plantearse esto es lo importante de investigar porque así como salió esto otro estudio podría decir hey no es así necesariamente puede haber más componentes y en Perú debería ser eso debería ser importante eso porque se tiene todavía la creencia de que las parejas deben seguir juntos siempre y por los hijos y todo eso y a veces el divorcio es mucho más sano que seguir en una relación en ocasiones no obviamente pero muchas veces sí porque esas relaciones surgieron quizás de manera fugaz no se conocieron y no son compatibles y es importante saber qué factores influyen para tomar la decisión de separarse o no si no hay comunicación y no están dispuestos a ser ayudados lamentablemente pues el divorcio o separarse suena mucho más bonito y suena mucho mejor para el resto para recalcar y eso también es importante en la terapia de pareja se busca justamente que sean compatibles nosotros no unimos parejas no es nuestra labor necesariamente y eso puede sonar raro y muchos dirán tener el rol del terapeuta de pareja que nuestra relación esté mejor y sigamos unidos para siempre no necesariamente nuestro rol es que darles herramientas que busquen lo mejor del otro que se conozcan y de acuerdo a eso piensen en a ver ¿somos compatibles o no? sí, podemos luchar por esto vamos, lo hacemos pero si se dan cuenta que no ser honesto con uno mismo y decir sabes que no con otra persona y mejor amigos y padres amigos y padres aliados a ser unos padres que se odian y estar juntos en una relación con obligados Rodríguez y Rodríguez 2020 arroja esta investigación muy bien para finalizar ya la voz también no me da hablamos nuevamente de esto que ya les había mostrado que es el el cuadro ¿no? de Stenberg y de Gottman quiero que lo lleven quiero que ustedes lo recuerden porque muchos de ustedes también más adelante serán padres o no convivirán con alguien se casarán no lo sé y la idea es contribuir un poco con eso que se llama salud mental con eso que suena lejano y no suena a nuestro problema pero sí lo es la salud mental es tema de todos lo bonito sería que pensemos en la salud mental y digamos hey eso anhelo no anhelo solamente un carro no sé un departamento no sé la ropa de marca sino también hey anhelo salud mental creo que me gustaría porque de nada sirve lo material si ustedes no lo disfrutan y lo disfrutan cuando estén calmos cuando tienen esa paz esa paz como el resto y esa paz interna la pasión la intimidad y el compromiso y ahora hablamos y para resumir es la pasión la parte que damos lo que recibimos y que damos la intimidad ese grado de amistad importante que lo subraya y lo resalta y lo pone en luces Gottman conocer a la persona y el compromiso compromiso para ir adelante compromiso cuando hay reglas para manejar el conflicto muy bien eso sería todo conmigo las referencias con ustedes bueno me presento me llamo con Luis Arroyo Valenzuela es una gíster en psicología clínica de la salud soy psicoterapeuta en terapia familiar y de pareja con un enfoque sistémico y bueno y mi contacto muchas gracias eso sería todo conmigo muchas gracias Luis por la excelente ponencia creo que nos has podido mostrar la complejidad de este tema a la vez la importancia y su relevancia no tan solamente desde una perspectiva como bien lo mencionas de solamente la unión familiar sino también otras consideraciones como lo que viene a ser el divorcio un tema que muy pocas veces quizás por este quizás no ser muy popular ¿no? se suele mencionar pero definitivamente a veces es una alternativa dentro de lo que vienen a ser los objetivos terapéuticos ¿no? que se llegan a encontrar con los pacientes bueno chicos si hubiera alguna pregunta pueden escribir en el chat o pueden en todo caso levantar la mano por ejemplo acá te leo la pregunta Luis Joel Miranda te pregunta por ejemplo excelente ponencia y dice ¿qué libro le recomendarías para este tema? sí justo quería responderle ajá sí mira justo acá cito entre los que pongo porque ya había más pero ya no quise poner muchos no sé si lo lees ahí pero los libros de Gottman y las investigaciones que hacen son muy importantes no sé si la pueden ver ahí otro libro importante podría ser por ejemplo uno que no he puesto ahí te voy a tratar de recordar el nombre creo que lo tengo acá en mi biblioteca no lo tengo aquí no recuerdo el nombre pero sobre todo los de Gottman estos libros las investigaciones que él tiene son muy importantes son están en inglés la mayoría algunos se lo van a poder encontrar traducido pero me gusta mucho esa orientación ahora de Stenberg también hay libros son un poco antiguos hay investigaciones también de ello a ver ahorita no recuerdo el nombre pero hay un libro que sí quería dejar y no le he puesto pero si tendría que recomendar alguno serían los de Gottman los de Gottman y hay muchos hay muchos de ellos ok muchas gracias después también hay otra pregunta de Fátima te hace la consulta en cuánto afecta la diferencia de edad en una pareja qué bonita pregunta qué compleja también hace poco me la hicieron y vamos a ver lo voy a tratar de resumir porque puedo ser abogado del diablo puedo ser defensor porque puedo defender eso pero también puedo atacarlo pero en resumen influye mucho la etapa que esté la persona no quiero hablar de madurez porque no me parece el término correcto pero tenemos que hablar de la etapa de vida mucho tenemos que hablar de la etapa de vida por ejemplo una una adolescente que sale del colegio a los dieciséis años está terminando una etapa ¿verdad? y se relaciona por ejemplo con el enamorado que tiene veintiún años veintidós son universitarios se llevan seis años no es tanta la edad pero qué sucede por ejemplo cuando este de veintiuno veintidós termina un año después la universidad pasa a otra etapa a una etapa profesional y la niña recién o la chica o la adolescente entra recién a la universidad recién está empezando una etapa ¿y qué va a encontrar la universidad? todos somos todos hemos sido universitarios ustedes están estudiando en la universidad encuentras una variedad de todo tanto de personas como de experiencias el otro que es profesional ya no va a pensar solamente en que salgo o en mi tarea o en mi trabajo o en la juerga o lo que sea no está saliendo ya es profesional está pensando en que voy a ahorrar para tener esto un carro una casa etcétera entonces más allá de la diferencia de edad que fijarnos en la etapa y sobre todo en cómo es la otra persona conozcan a la otra persona hay chicos muy maduros de veintisiete veintiocho años que pueden estar con una chica de treinta y cinco treinta y seis años y está bien pero si ese chico de veintiocho veintinueve años no es lo suficiente maduro ella está buscando otra cosa entonces influye mucho más la etapa que la diferencia de edad espero haber sido claro Fátima a ver hay una siguiente pregunta ¿no Roger? sí sí es una pregunta de Fernando Salmanca que menciona ¿desde qué enfoque podemos ayudar a nuestra pareja a mejorar o ayudar a un cambio al identificar uno de los cuatro jinetes? ya muy bien mira si hablamos de enfoque yo a pesar de ser sistémico yo te voy a decir Gottman el enfoque de Gottman el modelo de Gottman es muy importante ahora el enfoque sistémico si hablamos de enfoques hablamos del enfoque sistémico también es muy importante porque hablamos de que nosotros somos seres sociales y estamos conectados y a veces repetimos patrones de la parte sistémica también podemos ayudar porque si nosotros nos vamos a hacer la genealogía y vemos un poco más atrás tres generaciones atrás estoy seguro que vamos a ver que su madre por ejemplo su padre ha cometido también estos jinetes ya ha habido invalidación ha habido crítica ha habido defensivo por ejemplo quizás el esposo simplemente decía no, tú días la culpa y ya y ella lo vio ¿qué aprendió? aprendió de que si ella ataca el otro se calla y siguen juntos un aprendizaje vicario entonces el enfoque si te hablo de enfoque yo diría el enfoque sistémico si me hablas de métodos te diría el método de Gottman porque el método de Gottman justamente se enfocó en qué hacer bien qué hacer bien para evitar los jinetes pero si ya están instaurados en tu pareja Fernando yo te diría pues el enfoque sistémico el enfoque sistémico te ayudaría bastante porque no solamente te ayuda a conocer a tu pareja sino que tu pareja también se ayuda y puede comparar y ver cuándo aprendió esto lo importante del cuándo como había dicho cuándo lo aprendí cuándo y por qué lo estoy repitiendo que siempre hay un tiempo también espero haber de haberte ayudado ¿Alguna pregunta más chicos? para poder si no continuar con la finalización de la ponencia bueno mientras alguien más se va animando Luis de una manera por ejemplo particular yo pude identificar en algunos clientes de que muchos de ellos en la época de pandemia no sé si habrás podido identificar también más que todo en el confinamiento en los primeros meses cuando se renovaban los 15 días periódicamente algo muy interesante era que muchas parejas en este caso nuevas más que todo justamente como mencionas recién se están conociendo muchas veces no saben cómo afrontar los problemas que pues suelen aparecer en la relación y muchos de ellos caían en lo que venía a ser lo denominado como efecto burbuja ¿no? o sea es como una una un paréntesis de la realidad que luego que cuando termina ¿no? el confinamiento muchas veces se suele ver de que hay otros factores que anteriormente no había no sé si tú has podido identificar o quizás este te haya tocado algún tipo de paciente de ese tipo y quizás si es que puedas ahondar un poco más en eso para para que los asistentes quizás puedan conocer un poquito más acerca de ese efecto ¿no? que a veces suele suceder en las parejas nuevas más que todo el efecto burbuja injustamente me has hecho recorrer una investigación que estuvo a nada de estar aquí pero no quería extender más una investigación hecha en Perú que decía justamente eso ¿no? que estas personas se aislaron del resto todos estuvimos aislados de manera pues obligatoria y fueron obligados a perder su individualización y es cierto inclusive sin ser pareja con tu familia perdiste tu individualización tú pasabas horas con tu familia las suficientes por así decirlo pero ya no fue así ahora tenías que disculpen la palabra soportar aguantar a tu pareja disculpen la palabra pero es la verdad porque muchos estaban quizás ya con los cuatro jinetes aguantando y fueron obligados a vivir con la pareja que él puede ser descuidado puede tener quizás sus conflictos perpetuos pero para ustedes lo lidiaban bastante bien cuando estaban separados y solamente se veían por horas pero luego tenían que verlo todos los días a cada momento a cada rato entonces ese efecto que se produjo fue bastante dañil en la pandemia dañó muchas relaciones por eso porque no aprendieron y más aún en cumbres como tú mencionas obviamente ¿por qué en jóvenes? primero porque tienen menos experiencia en relaciones de pareja evidentemente segundo porque muchas veces las relaciones jóvenes inician de manera muy rápida de manera muy fugaz se conocen un tiempo no no ni siquiera de tanta calidad o sea no lo conocen a profundidad puede conocerlo mucho tiempo pero con poca calidad o sea no profundizar o más allá se unen son pareja y luego obligados a convivir en la pandemia evidentemente afecta ahora por otro lado y algún día alguna vez lo debatimos hablando de de las relaciones a distancia ahora obligados a no estar físicamente juntos por el por el otro lado relaciones que están en diferentes casas en diferentes momentos obviamente porque la parte pasional es importante puede haber detalles obviamente podría haber detalles y todo pero la parte pasional la parte carnal los besos los abrazos del sexo también es importante y hablar de tú a tú también es mucho más íntimo también se ve afectada la parte de la intimidad entonces estamos hablando de que sí la pandemia dañó muchas relaciones pero otras utilizaron esa crisis como les mencioné para algo bueno para ponerse a prueba seguir adelante e inclusive aprender de ello y hacer una mejor relación claro muchas gracias Luis definitivamente es un tema que se puede abordar incluso más allá bueno chicos creo que no hay ninguna pregunta más nuevamente Luis agradecerte por la ponencia por el tiempo y la disposición esperamos contar contigo para próximas ponencias bueno chicos por otro lado voy a enviar por el chat el post-test y para finalizar más que todo pedirles si por favor pueden prender sus cámaras en este caso Luis para que puedas dejar de compartir la pantalla para que puedan salir todos en la foto final y de esta manera pues pueda finalizar la actividad ok chicos por favor prenden sus cámaras esperamos unos minutos Luis por favor para que todos prendan sus cámaras y puedan salir en la foto del recuerdo sí, sí, sí sí, sí bueno chicos creo que los que pueden han prendido su cámara este ah ok se están agregando más personas a ver esperamos un minuto sí, yo creo que sí este ahora sí procedemos a la toma de fotografía vamos a tomar dos tomas porque salen como dos hojas creo este así que a la voz de tres este sonríen uno dos tres ok a ver otra vez vamos a dar la a la segunda página uno dos tres listo 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 muy bien chicos muchas gracias por su asistencia Luis nuevamente te agradecemos y bueno también ustedes a los asistentes participantes esperamos que esta actividad por parte de cpaís scoff y cppc haya sido de su agrado y que pues nuevamente los tengamos en próximas este actividades el link del post test para los estudiantes de medicina en este caso va a estar aperturado hasta las siete de la noche en este momento se va a cerrar la este el test para que pues ya pueda darse finalizada las respuestas ok chicos entonces finalizamos la ponencia muchas gracias nuevamente y que tengan una buena noche hasta luego saludos gracias